¿Qué significan las siglas SCP? Han pasado ya muchos años desde que las creepypastas comenzaron a aterrorizar a varios usuarios con historias y relatos macabros de miles de tipos. Desde las historias de episodios perdidos de series conocidas, hasta las historias sobre personas normales que descienden a la locura y se vuelven asesinos con sed de sangre implacable. Pero aun cuando esos tiempos se vean lejanos, todavía hay gente que se lo toma muy en serio y crean conceptos fascinantes, como el de este video, en el que te contaremos qué es la fundación SCP y cuáles son algunas de las anomalías registradas más peligrosas. ¡Ponte cómodo! Desde lo más profundo del océano hasta las más remotas regiones del espacio exterior, hay cosas que el hombre no debería conocer. Cosas que van más allá de la comprensión humana y que ponen en peligro nuestra misma existencia. Pero hay una organización dedicada a proteger a la humanidad de tales amenazas. Una organización secreta y discreta, conocida simplemente como la Fundación SCP. Pero, ¿cuál es su propósito? La Fundación SCP se encarga de la contención y el estudio de entidades sobrenaturales y anomalías. Utilizando las siglas SCP para referirse a los objetos y entidades que contiene y estudia, la Fundación trabaja incansablemente para proteger a la humanidad de las amenazas más oscuras y desconocidas. Desde investigaciones en el campo hasta la contención de entidades peligrosas, La Fundación SCP siempre está lista para enfrentar lo desconocido y proteger a la humanidad de lo que hay más allá de nuestra comprensión. Aunque poco se sabe acerca de la Fundación SCP y sus métodos, una cosa es clara, están siempre listos para enfrentar lo desconocido y proteger a la humanidad de lo que hay más allá de nuestra comprensión. Hablando en serio, la Fundación SCP o por sus siglas en inglés Special Containment Procedures, que en español significa Procedimientos Especiales de Contención, se trata de una organización secreta encargada de contener y estudiar fenómenos anómalos que amenazan con la seguridad de su propio universo. ¡Nos destruirán a todos! En este sentido, la Fundación es una creepypasta como tal que contiene en sí misma a miles de creepypastas más en forma de artículos de un bestiario, dando así libertad a la comunidad de crear entradas sobre nuevas anomalías, siempre en un estilo de escrituras pseudocientíficos sobre cómo contener a cada anomalía, que es lo que le da seriedad a la Fundación y sus esfuerzos. Aunque muchas entradas suelen censurar detalles para agregar más misterio a su mito. La historia de la Fundación comenzó en 2007 en 4chan en el Foro Paranormal X, donde se documentó por primera vez el proceso de contención de la anomalía SCP-173. Aun cuando las entradas de la Fundación son un trabajo en colaboración de muchas personas y algunos deciden conectar historias con otras, no hay un canon principal ni central, resultando en la existencia de una especie de multiverso. Algunos compartiendo la mayoría de características, pero con diferentes anomalías en cada número. Eso explica muchas cosas. Cada entrada además debe estar clasificada por números, del modo que quede como SCP- y el número que se le fue asignado. Asimismo, cada anomalía tiene una clasificación según su dificultad para ser contenida, contenido o contenidos. El primer nivel de esta clasificación es seguro, y son todas aquellas anomalías que pueden ser contenidos fácilmente y no representan un peligro real para la Fundación, ya sea porque están encerradas en bóvedas, almacenadas o en zonas especiales con seguridad. Ejemplos de esta clasificación son el SCP-524, un conejo común pero que tiene la facultad de comer todo tipo de material, desde madera hasta acero, y llegando a ser visto comiendo su propio cuerpo, desapareciendo completamente para luego reaparecer en el mismo lugar. Sin embargo, es de naturaleza benigna, por lo que solo hace falta vigilar que no cause daños al sitio. No pasa nada, oiga. O el SCP-504, que son sencillamente tomates mutantes que reaccionan ante chistes malos y se lanzan contra el que los dijo de una forma tan veloz que los mata, se neutralizan siendo colocados en cuartos insonorizados. Tan sencillo como eso. El segundo nivel son los SCP-Euclid, categoría con la que inicialmente se etiqueta a la mayoría de las anomalías cuando son contenidas por primera vez y que necesitan ser entendidas a un nivel mayor para saber si son un riesgo real o no. La mayoría de estas son clasificadas así al mostrar un grado mínimo de inteligencia o autoconciencia, ya que son estos factores los que los convierten en impredecibles las primeras veces, pues al poseer dichas características es difícil determinar si piensan hacer daño o escapar inmediatamente. Sustos que dan gusto. Un ejemplo de Euclid es el famoso SCP-49, quien tiene una apariencia de doctor de la peste negra y que normalmente cuenta con una actitud calmada y coopera con la fundación, pero de la nada se vuelve violento con aquellos que estén infectados con lo que él llama pestilencia, intentándoles matar y hacerles una cirugía que los convierta en una especie de zombis. Ya que no se sabe aún qué es para el 49 exactamente alguien con pestilencia, es impredecible su próximo movimiento. ¡Ay, tengo miedo! O el SCP-1471, una aplicación para celulares que después de ser instalada y al pasar varias horas, envía fotos de la anomalía en lugares que frecuenta a la víctima y si se supera las 90 horas, la víctima empezará a tener alucinaciones visuales con la figura del SCP-1471. ¡Ya valió madres! Su forma de detención es a través de la confiscación del teléfono y evitando la propagación de esta anomalía a otros dispositivos móviles. Moviéndonos a verdaderas anomalías que causan problemas a la fundación, se encuentran los Getter, ya sea porque son activamente hostiles, porque sus procesos de contención son largos o difíciles, o porque la fundación no tiene la tecnología o los conocimientos suficientes para comprenderlos. ¡Estoy en peligro! Entre las anomalías Getter más famosas se encuentran el SCP-106, un anciano humanoide con una apariencia en avanzada descomposición que puede corroer la materia sólida, dañar órganos internos de manera grave, además de poseer una dimensión de bolsillo en la que escapa regularmente. Como es sencillo de suponer, su proceso de contención es muy meticuloso con tal de que 106 no escape, necesitando un contenedor sellado, compuesto de acero forrado de plomo. Yo no le tengo miedo a nada, pero esa cosa... El contenedor debe ser sellado dentro de 40 capas del mismo material, y cada capa debe estar separada por no menos de 36 centímetros de espacio vacío. Los puntuales de apoyo entre las capas deben ser separados aleatoriamente. El contenedor debe permanecer suspendido a no menos de 60 centímetros de cualquier superficie mediante soportes electromagnéticos, elo-iid, etc, etc, etc. El proceso necesita de tantos pasos que se explica por sí solo la razón de ser etiquetado como Getter. ¡Ese es el diálogo y no mames! Estas son las tres principales categorías, pues existen otras subcategorías más, pero que son mucho más específicas. La categoría como tal es esotérica y contiene en sí misma muchas más, pero solo vale la pena dos. Daumiel, que son todas aquellas anomalías que son utilizadas por la Fundación para contener a otras y sus efectos, como los de los Getter. Un ejemplo de Daumiel es SCP-2798, un campo de energía anómalo generado por la Tierra desde 1971. Resultado de un proyecto de la Fundación iniciado en 1954 y terminado en 1971, diseñado especialmente para contener al SCP-001. Finalmente, una de las clasificaciones más grandes son los Apolion, que directamente son incontenibles y representan una devastación de clase mundial capaz de acabar con la Tierra de manera sencilla. Los Apolion solo se pueden retrasar y no contener, por lo que todos los esfuerzos de la Fundación se centran en esos escenarios. Ejemplo de Apolion es el SCP-7128, una bola con seis brazos que viaja en el espacio exterior. Es más grande que 20 sistemas solares y que devora planetas y absorbe estrellas sin problema cuando tiene hambre. No se sabe si está lejos o cerca del sistema solar, y es sencillamente indestructible. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Y habiendo hablando de algunas clasificaciones importantes, se debe hacer hincapié que estas etiquetas no representan un nivel de peligrosidad en sí, simplemente en qué tan complejo o difícil es contenerlos para la Fundación, ya que en realidad hay SCP seguros que su contención es fácil. Pero ya sea que su contacto con ellas pueda provocar un desastre masivo o que su naturaleza no represente problema para la Fundación, pero su poder sí. En este sentido, la Fundación no es una organización cazadora de anomalías, lo que significa que su objetivo no es exterminar, solo contener. Eso sí es de gánsters. Para entender mejor cómo puede variar la peligrosidad de cada anomalía de su etiqueta de contención, hablaremos de algunos de los SCP más peligrosos, independientemente de si sean Keter o Apolion. SCP-169, el Leviathan, de clase Keter-169 es un artrópodo marino de enorme tamaño, aproximadamente entre 2.000 y 8.000 kilómetros, que al parecer sobrevive desde la época precariberiana. ¡Es el viejo Jenkins! Este se mueve lentamente menos de un kilómetro por semana, pero parece estar solo a la deriva. Su método de propulsión es desconocido, y gracias a algunos temblores sísmicos regulares, parece indicar que respira cada tres meses, causando cambios menores en el terreno de las islas, lo que sugiere que la criatura está probablemente durmiente. El Leviathan es directamente imposible de contener y probablemente nunca será contenido. Lo único que se puede hacer es borrar los datos que haga notar su existencia. Su tamaño da a entender que si 169 quisiera, podría destruir países con la sola extensión de su cuerpo, incluso si no fuera realmente hostil. SCP-498 De apariencia simple, 498 parece un simple reloj despertador estadounidense, pero que cuando es escuchado por un sujeto, éste inducirá un estado de mayor alerta hasta que sea reiniciado. Cada 11 minutos, la alarma del reloj será apagada, aumentando gradualmente el volumen. Las pruebas han revelado que la alarma de inicio se reproduce a 30 decibeles, aumentando 4 decibeles cada 10 segundos si el botón de repetición no es presionado, por lo que su efecto es a escala, teniendo el poder de generar frecuencias de decibeles tan altas que pueden causar sismos y graves daños a su entorno. Por lo que se deduce que si no es detenido, simplemente causará la inminente destrucción de la Tierra, convirtiéndose en un fenómeno físico nunca antes visto ni escuchado. Su clasificación es seguro, pues su contención es realmente sencilla, solo necesitando estar contenido dentro de un búnker insonorizado, vigilado por guardias equipados con auriculares con cancelación de ruido. SCP-343, Dios SCP-343 o mejor conocido por los miembros de la fundación como Dios, es descrito como un hombre humanoide de raza indeterminada y apariencia moldeable, generalmente visto como un hombre de avanzada edad. Lo que hace especial a este individuo es su asumible omnipotencia y su autoproclamación de ser realmente el creador del universo. Ha demostrado poder hacer lo que sea, apareciendo y desapareciendo con cosas y cambiando su entorno como le plazca. Su clasificación es seguro y reside en un cuarto de la zona 17, donde a menudo suele hablar con los miembros de la fundación, pues parece conocer cualquier cosa que se le pregunte. Además que cada que un miembro habla con él, confiesa sentirse mejor, lo que lo hace un ser simpático. ¡Qué agradable sujeto! Pues encima coopera con su propia contención, pues según lo que se sabe podría escapar sin mucho problema, por lo que se concluye que está ahí por voluntad propia. Es seguro que si no tuviera esta naturaleza, ¿quién sabe qué daños podría causar con sus poderes? ¡Oh, por Dios, tengo miedo! SCP-8513, devorador de mundos. Ahora sí, de clase Apollyon, no se sabe mucho de este, solo que es una gran serpiente devoradora de mundos, con una boca tan grande como el sol y un cuerpo tan largo como la distancia del sistema solar de punta a punta. Fue descubierto mientras devoraba un sistema solar entero a 56 años luz de la Tierra, y es una gran amenaza para la fundación, que ha invertido millones en una manera de matar o frenar el avance de este gigantesco organismo. Ningún esfuerzo ha valido la pena, por lo que simplemente se espera a que se acerque más para intentar saber si hay una forma de contención, ya que está tan lejos que ni siquiera se puede pensar en qué hacer actualmente. SCP-2440, el rey sellado. Como era de esperarse, existen SCP que están basados en el estilo de terror Lovecraftiano, seres dimensionales tan poderosos que el ser humano ni siquiera puede comprender su poder. Este es el caso del rey sellado, cuyo poder aumenta con el simple hecho de que alguien sepa de su existencia, por lo que cada visita en este video está aumentando su poder en este momento. ¡Ahora tengo el poder absoluto y me la perda! La entidad es capaz de controlar las acciones de múltiples individuos infectados hasta cierto grado, pero puede extender su influencia más allá de los individuos infectados si este alcanza un cierto grado de conciencia en el mundo, lo que causa una especie de mente colmena, que si se proyecta podría causar daños devastadores, pues en una ocasión que existieron 201 infectados, el SCP-2440 demostró la habilidad de controlar el cuerpo de un individuo infectado hasta por 30 minutos. Así logrando una entrevista con el ser, y se ha concluido que es hostil hacia la vida humana, y que su único objetivo es infectar suficientes individuos para lograr manifestarse completamente fuera de su anfitrión, por lo que podría infectar a toda la humanidad si él pudiera, por lo que su único método de contención es evitar que se sepa de su existencia. SCP-2317 Una puerta a otro mundo Como su nombre lo dice, el 2317 es una simple puerta. ¿Y... ¿Y ya? Originalmente fue construida como una puerta de sótano para una casa de piedra de madera, y su marco rojizo de Massachusetts del siglo XIX. Al abrir la puerta, cualquier persona que dé un paso a través del marco será transportada a una realidad alterna, la cual, después de ser explorada, se describe como un mundo salino con un círculo de 7 pilares que están posicionados en un círculo de aproximadamente 10 metros. Un diámetro directo frente al SCP-2317. ¡Ay, cabrón! Cada pilar es de aproximadamente de 1 metro de diámetro y 7 metros de alto. Debajo de todo este terreno se encuentra contenido una entidad primitiva conocida como el... El devorador de mundos. Es una especie de criatura obesa similar a un humano, de proporciones titánicas, con una altura estimada completamente erguida por sobre los 200 kilómetros. Cuernos semejantes a ramas de árboles emergen de su cabeza, la cual carece de mandíbula inferior. Todo su cuerpo está cubierto con escamas en forma de placas superpuestas. Siete ganchos pesados están incrustados en su espalda, cada uno unido a una cadena pesada de acero conectada al extremo inferior de uno de los 7 pilares incrustados en el techo de la cámara. Seis de los pilares o cadenas han sido destruidas o dañadas, y solo una cadena permanece intacta. ¡Vaya dato perturbador! El Códice Erikesh indica que fue capturado y apresado por los místicos erikeshianos en 1896 AC. Se estima que la séptima cadena se romperá en unos 30 años, por lo que la fundación ha llevado a cabo todo tipo de esfuerzos por reparar las otras cadenas. Pero todos los intentos han sido inútiles, por lo que solo queda esperar al inminente día en que se rompa la última cadena. Como ya les había platicado, la fundación no tiene un canon central, por lo que hay diferencias entre un canon y otro, provocando que cambie los números de SCP y haciendo que ejemplos como el SCP-001 solo sean propuestas. Entre ellas una de las más famosas, el SCP-001, el Rey Escarlata, que se rumora que es la entidad contenida de la que se habla en el 2317. Sus propiedades físicas, mentales y conceptuales son desconocidas para la fundación y afortunadamente está localizado en varias dimensiones alternas simultáneamente, y no es capaz de entrar a la dimensión principal, por lo que se le clasificó como seguro. Se cree que si SCP-001 entra a la línea del tiempo primaria, una irreparable alteración a la normalidad ocurrirá. ¿Cuál es el SCP que más te perturbó y cuál SCP es tu favorito? Ponlo en los comentarios. Suscríbete y regresa pronto para más Pinkfire. ¡Suscríbete y activa la campanita!